Un nuevo esquema desarracé Sin la visita y a detener de mí Un nuevo esquema desarracé Alterando el tono de mi sangre Eso más voy a pagar Pecas a llenar ya no se asenten Y sin la eternidad voy a reatar Cortando falsos ideales Cortando falsos ideales Cortando falsos ideales Si se asenten Cortando falsos ideales Cortando falsos ideales Eos ideales Cueñal, que ponga sonido Cortando falsos ideales Y la neva de detrás Esa es una especie de cachorros En un nuevo esquema que me trata Gracias por ver el video. 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 Nos guirá. Gracias por ver el video. Muertes Muerto Bajo Un gran Música 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 Música